Buenos días a todos. Muy bienvenido a este webinar sobre financiación europea para corporates y fundaciones. En primer lugar, agradecer muchísimo a Luis Ríos y a Susana Peñalver, Senior EU Project Managers de Insomnia, uno de nuestros socios en Voluntare, que son expertos en financiación europea. Y aquí quieren compartir con nosotros estas oportunidades para acceder a esos fondos y poder profesionalizar, modernizar e incrementar el impacto de nuestras acciones sociales a través de estas inversiones para el tercer sector. Así que, sin más, la verdad paso la palabra a los protagonistas. Muchísimas gracias una vez más, Luis y Susana. Nosotros estaremos pendientes del chat. La sesión va a durar una hora, digamos, de presentación. Luego hay 15 minutos de preguntas. Pero, por supuesto, si tenéis alguna duda sobre algo que están compartiendo Luis y Susana, podéis escribirla en el chat o abrir el micrófono. Y con orden también les pasamos las preguntas sobre las cosas puntuales. Y al final del webinar podemos también discutir más sobre cosas quizás más personales. Digamos, hay cuestiones más profundizadas en algunos temas. Así que, bueno, Luis, os paso la palabra. Muchísimas gracias y a por ello. Muchas gracias a vosotros. Buenos días a todas las entidades aquí representadas en este webinar. Como comentaba la compañera, nuestro objetivo hoy es presentaros toda esta amalgama, en este conjunto de oportunidades de estímulos de financiación que nos presenta la Unión Europea, que en estos últimos años, a través, no sé si gracias o en realidad a causa, ¿no?, de la pandemia de la COVID-19. Todas estas oportunidades son tres clases. Vamos a empezar dando un poquito de contexto general, sobre dónde nos estamos moviendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha estado pasando hasta ahora desde el año 2021. La última vez que Insomnia Consulting realizó esta formación para los socios de Voluntare, nos encontramos en 2019. Y el panorama de ayudas y de oportunidades de financiación para las entidades sin ánimo de lucro o para las empresas era bastante distinto, relativamente distinto, a que nos encontramos hoy por hoy. En 2019 nos encontramos inmersos en un marco financiero o en un presupuesto europeo de casi un millón de euros, 960.000 millones de euros, que ya de por sí, en su momento, pues, representó una auténtica barbaridad. Nos encontramos inmersos dentro del mayor paquete de estímulos financieros jamás aprobado por parte de la Unión Europea. Sin embargo, como todos sabemos, en 2020 irrumpe social y económicamente la pandemia de la COVID-19 en nuestras vidas, y es cuando la Unión Europea decide crear de nuevo el mayor paquete de estímulo financiero de la historia de la Unión Europea, de los más grandes que se han visto, de hecho, en la historia de la humanidad, por valor de más ni menos de 1,82 billones de euros, lo que significa que las oportunidades de financiación y el marco en el que nos encontramos para nuestras entidades se doblan. Como podéis ver, en medio de la pantalla, hacia abajo, Europa duplica, por tanto, su presupuesto en el actual periodo de financiación por los nuevos fondos de recuperación Next Generation, que, bueno, estamos viéndolos por la tele, estamos viéndolos seguidamente en noticieros, estamos viéndolos por carteles, bueno, yo los veo por la calle a toda hora, siempre en los carteles de publicidad de los fondos europeos o de las inversiones que se hacen a cargo de los fondos europeos, pero, bueno, tenemos que ser conscientes que, por una parte, tenemos, pues, bueno, la financiación tradicional, los conocidísimos ya durante cinco marcos financieros, es decir, durante 35 años ya, los fondos estructurales, los fondos de cohesión y, por tanto, los programas y proyectos europeos, todos a cargo, miraremos ahora un poquito más, más en profundidad todas estas oportunidades de financiación, pero, bueno, por esta parte, tenemos todas aquellas oportunidades estructurales, tradicionales, ya de largo plazo de la Unión Europea, y lo que incorporamos a partir de 2021 son los fondos de recuperación Next Generation, estos nuevos fondos de recuperación, cuyo objetivo, por supuesto, es ayudar a reconstruir las economías europeas tras todo el impacto negativo que ha tenido social y económicamente la pandemia de la COVID-19. España, en concreto, somos los mayores y absolutos beneficiarios de estos fondos de recuperación. Nosotros, siendo 27 Estados miembros en la Unión Europea, solo España absorbe el 20% de todos estos nuevos fondos de recuperación que se suman al marco financiero y esto, pues, nos da a entender, ¿no?, y invita a una gran reflexión sobre cuál ha sido el impacto de la pandemia en nuestra economía y en nuestras entidades. Pues, como podemos ver, apartando otras variables, parece ser que ha sido, si no el mayor, uno de los mayores impactos negativos en la Unión Europea, ¿no?, sobre España. Pero, por tanto, dentro de este 1,82 billones de euros de oportunidades de financiación que os vamos a presentar, tenemos dos paquetes principales. El estructural, como os decía, el marco financiero con el que siempre hemos trabajado y llevamos 35 años trabajando. Y, por otra parte, los nuevos fondos de recuperación. Podéis ver en el quesito, abajo a la derecha, todo lo que representa es prácticamente la mitad del presupuesto de la Unión Europea para 2021-2027. Y vamos a ver ahora cómo se estructuran, cómo aterrizamos todos estos fondos y, sobre todo, qué oportunidades reales existen para, una parte, para empresas y, por otra parte, para fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. Básicamente, no sé si ha sido casualidad, no sé realmente cuál puede ser la palabra que defina el fenómeno, pero sí que es verdad que hemos visto que las fundaciones o las oportunidades de financiación para fundaciones van a estar muy presentes, van a estar muy vivas dentro del paquete de marco financiero plurianual y, para empresas, vamos a ver, sobre todo, oportunidades de financiación en los fondos Next Generation. Por tanto, hemos querido hacer un enfoque doble en esta presentación sobre cómo el marco financiero plurianual, en el que, por supuesto, también pueden participar empresas, pero, sobre todo, hemos enfocado este marco a las fundaciones y hemos enfocado Next Generation para entidades privadas. Ahora veréis por qué, con datos reales y por qué consideramos que es el mejor enfoque para vuestras entidades. Por tanto, ¿cómo aterrizan todos estos fondos en España? Hemos visto todo este agregado europeo de 1,82 billones de euros en tercios corrientes de 2018. Ahora son más de 2 billones, en realidad, con el valor actual. Pero, bueno, esta es la foto general que podéis ver, el enfoque de este plan, de este macro, de este presupuesto, de este macro estímulo financiero, en nuestro país. Por supuesto, los dos pilares que comentábamos. Por una parte, Next Generation y, por otra parte, un marco financiero prioritario. Con la idea que quiero que os quedéis en esta parte que estoy presentando yo, que es la más teórica, después Susana os presentará la parte más práctica, estamos delante de la mayor inversión pública de la Unión Europea y de cualquier entidad, en realidad, en nuestro país. estamos hablando de que España tiene la obligación y tiene el reto por delante de absorber, ejecutar y justificar 250.000 millones de euros asignados por parte de la Unión Europea a nuestro país, lo que implica un cuarto de billón de euros. Aquí, las oportunidades de financiación que están surgiendo son inmensísimas para nuestras entidades, pero, como os decía, dependiendo un poco de cuál sea el pilar en el que nos enfoquemos, Next Generation o marco financiero prioritario anual, veremos que hay más presencia de entidades públicas, entidades privadas o tercer sector y entidades inanimales. Pero, bueno, lo que nos tenemos que quedar es que, por parte de Next Generation, España, como os decía, ha sido el país que más dinero asignado y que más presupuesto y partida financiera tiene asignada por parte de la Unión Europea. Esto calculó en base a, pues, bueno, el impacto de la COVID-19 en nuestras economías, en nuestros sectores productivos, etcétera, nuestra tipología de entidades, ¿no? Y cómo salieron de afectadas de este choque a que supuso la pandemia y, como podemos ver, se nos asignan 160.000 millones de euros, lo que es una, pues, si me permitís la frase más coloquial, es una auténtica barbaridad y, sobre todo, un reto a ejecutar en tres años. Dentro de estos 160.000 millones, tenemos prácticamente un 50-50, un mitad-mitad, como podéis ver en el quesito, entre subvenciones y préstamos. Hasta ahora, Next Generation en España se ha centrado, sobre todo, en ejecutar las subvenciones a fondo perdido y, desde diciembre de 2022, enero de 2023, España, y el Gobierno de España, está ya negociando con la Comisión Europea, poner en marcha toda esta parte de préstamos, que seguramente los grandes beneficiarios de estos préstamos sean las empresas privadas de nuestro país. Desde que hoy en día... Como podéis ver, 48-52%, es una cosa bastante equitativa entre subvenciones y préstamos. Por parte del marco financiero plurianual, pues bueno, tenemos también muchísimo asignado en nuestro país. Por una parte, tenemos casi 80.000 millones de fondos estructurales y de inversión, junto con la política agraria común, que representan esta gran parte de los fondos estructurales y política de cohesión que vamos a tener que ejecutar y para los cuales tanto hay disposición de ejecución tanto para empresas privadas como para tercer sector y entidades sin ánimo de lucro, sobre todo a través de los archiconocidísimos, Fondo Europeo de Desarrollo y FEDER, Fondo Social Europeo Plus, los fondos de pesca, los fondos de agricultura, FEMPA y FEADER. Aparte, tenemos más o menos un cálculo un poco tanto alzado, porque al final no sabemos... Al final la participación en proyectos europeos o la asignación que nos tocan proyectos en programas europeos depende de cómo nuestras entidades o nosotros o cómo pues nosotros mismos participemos de estos programas, pero se calcula que España acabará ejecutando cerca de 20.000 millones de euros en programas europeos, también archiconocidísimos Horizonte Europa, en el anterior marco Horizonte H2020, Europa Digital, bueno, Live para iniciativas medioambientales, Erasmus Plus, Mercado Único y así hasta 39 tipologías distintas en programas europeos. Hoy os explicaremos aquellas que son más beneficiosas para voluntarios, para la red de voluntarios en general y nos centraremos algunas porque 39, pues bueno, esto da para hacer una semanita de formación sin parar a base de programas europeos, pero bueno, nos vamos a estar aquellos que consideramos que son mejores para las entidades que estamos aquí representadas. Entonces, hemos visto por una parte el marco general, hemos visto qué es lo que está pasando en Europa, hemos visto cómo Europa aterriza en España una serie de fondos, prácticamente 250.000 millones de fondos, y ahora vamos a ver cómo realmente ya aterrizan por una parte Next Generation y cómo por otra aterriza ya el marco financiero plurianual. Yo os digo, toda esta parte que estoy realizando yo es el enfoque un poquito más teórico para que conozcáis el contexto y dentro de un ratito será su zona en la que os atradice con oportunidades reales y convocatorias reales todo lo que yo os estoy comentando ahora en Contec. Nos vamos a 2023, es decir, qué está pasando ahora mismo en nuestro país respecto a los presupuestos del Estado y cómo distribuyen todos estos fondos de recuperación que tenemos asignados para 2023. Aquí tenemos que ser, tenemos que hacer una lectura real, tenemos que ser conscientes de cómo se está estructurando todo este gasto a nivel nacional y si hacemos bien esta lectura, el tercer sector y las ESAL no son los grandes beneficiarios de los fondos de recuperación de los fondos Next Generation en nuestro país. Después lo veremos, pero en 2023 apenas el 0,7% de los fondos Next Generation van destinados a fundaciones y a ESAL. Igualmente, sí que es verdad que la oportunidad respecto a empresas privadas o entidades privadas es enorme porque las empresas privadas en 2023 suponen el segundo mayor beneficiario de fondos de recuperación Next Generation en nuestro país, solo por detrás de las entidades locales públicas. Pero bueno, para que veáis un poco cuál es la estructura de gasto que se plantea o sobre todo cuando nosotros como entidades hagamos pues nuestras lecturas y nuestras sofás de ruta sobre dónde queremos participar, por dónde queremos ir, cuál es la estructura, cuál es el objetivo de mi entidad, saber cuáles son los sectores más financiados para estos objetivos siempre normalmente nos ayudan mucho en las entidades a programarnos bien las anualidades. Next Generation en realidad en España, bueno, en España y en la Unión Europea en general, los fondos de recuperación Next Generation apalancan en un lado de transición que es transición ecológica y transición digital. El 70% de los fondos de recuperación en nuestro país van ahí destinados única e íntegramente a favorecer y a fomentar la transición ecológica y digital. Lo bueno es que cuando hablamos de esta doble transformación de esta tuning transition lo bueno de este concepto es que acaba siendo un concepto mucho más general y amplio de lo que se espera porque claro cuando escuchamos transformación digital o transición ecológica pueden ser conceptos que si nos cogemos al concepto como tal pueden ser bastante cerraditos de miras pueden ser bastante estrictos al final yo creo que por el bien de todos y todas no ha sido así son conceptos muy amplios o sea la transición digital y ecológica realmente incorporan muchísimas tipologías de inversiones muchísimas tipologías de reformas que se pueden realizar a cargo de estos fondos así que cuando yo hable o cuando Susan hablamos de transformación digital o ecológica debemos entenderlo en un sentido mucho más amplio de lo que a priori pudiese parecer en los sectores más financiados en 2023 en nuestro país son por una parte la industria del comercio y turismo que bueno siempre ha sido uno de los sectores más financiados transportes movilidad y agenda urbana que siempre ha estado dentro de los cinco sectores desde 2021 más financiados por los fondos de recuperación transición ecológica reto demográfico sobre todo esto va a municipios chiquitines que estén en reto o en riesgo demográfico transformación digital ciencia e innovación no hay muchos cambios desde 2021 cuando sale todo este paquete de estímulo financiero los sectores han sido más o menos siempre los mismos han variado los porcentajes no un poco las cantidades pero la realidad es que siempre más o menos nos hemos encontrado con un panorama similar y esto para vosotros es bastante positivo de cara a 2023 porque sabemos ya más o menos cuál ha sido la estructura cómo se ha trabajado desde 2021 con Next Generation y pues nos anticipa nos ayuda a saber qué caminos son más cortitos más flexibles y por tanto por ende más fáciles de trabajar para empresas vamos a la derecha que por supuesto transformación digital industria comercio y turismo se llevan prácticamente el 95% de la financiación total de estos casi 29.000 millones que estamos ejecutando en 2023 en España de los fondos de recuperación Next Generation como podéis abajo os dejamos unos highlights sobre pues cómo han ido variando un poco las circunstancias pero en realidad ya os digo diciéndolo mal y rápido siempre ha sido más o menos así la estructura no ha cambiado mucho como os digo varían algunos porcentajes no vemos por ejemplo que los fondos destinados a industria comercio y turismo han aumentado un 28,3 respecto al año pasado pero en realidad sigue estando dentro de los cinco sectores más financiados por este tipo de fondos y así básicamente es como queda la estructura general tanto para los sectores más financiados genéricos en España como para las empresas tenemos que tener en cuenta que España está ejecutando solo en el primer semestre de 2023 el cual pues ya quedan mayo y junio pero estamos ejecutando casi 12.000 millones de euros en convocatorias Nextie aparte de todos los fondos nacionales aparte de todos los fondos del marco financiero plurianual de sus fondos estructurales y su política de cohesión realmente estamos viendo que las empresas ahora mismo están siendo un poco muy muy importante de toda esta financiación europea que se está absorbiendo en estos momentos como os decía las empresas son el segundo receptor de fondos de recuperación en 2023 ¿cuál es la parte o la lectura un poquito más no tan positiva vamos a decir de estos fondos de recuperación si veis mis cursores pero que sí vemos que las ESAL fundaciones y sin ánimo de lucro las transferencias son de apenas no llega al 1% sí que es verdad que se traduce en porque al final son muchísimos millones hemos visto que en esa generation son en España 160.000 millones pero pues bueno sí que es verdad que el porcentaje para la ESAL y fundación es bajo pero aún así sí que estamos viendo como catácticas específicas para para vuestras entidades si bien como os decía al principio nosotros por nuestra parte y nuestra experiencia siempre a todos aquellos que estéis aquí representando a ESAL o a fundación siempre os vamos a animar a que cuando articuléis cuando penséis cuando decidáis por dónde queréis trabajar con financiación europea siempre os vamos a recomendar el marco financiero plurianual con sus fondos estructurales y la política de cohesión porque realmente es donde está ahí la chicha en donde está el contenido para vuestras entidades sin embargo si sois empresas privadas o también pueden ser empresas públicas vuestro gran foco va a estar en los fondos Next Generation al menos durante 2023 estamos con estos fondos de recuperación vamos un poquito atrasados en lo que es la publicación de convocatorias así que se espera en un segundo semestre de 2023 bastante convulso en lo que es publicación por lo tanto ejecución, absorción y justificación por supuesto de los fondos de recuperación Next Generation porque os digo durante el primer estos casi cuatro meses completos que han pasado de 2023 la convocatoria de este tipo de fondos ha sido menor ha sido bastante pues lenta la verdad y por tanto habrá que habrá que crear todo este tiempo perdido durante el segundo semestre sobre todo porque estos fondos tienen una temporalidad bastante estricta y no estamos viendo que haya pues una capacidad ¿no? diríamos de realizar frío de rogas a su ejecución por tanto 2023 se espera que sea un año donde tenemos que estar todos y todas muy atentos a las convocatorias porque puede ser se puede quedar un mapa de convocatorias bastante amplio como os decía las empresas privadas son el segundo receptor de fondos Next Generation en 2023 solo por detrás del sector público empresarial por supuesto y cuentan incluso con un poquito más de transferencias que el año pasado las transferencias a comunidades autónomas y entidades locales disminuye y por tanto esta absorción queda por parte de las empresas privadas como vemos si veis mi cursón se lleva uno de cada cuatro euros de los fondos de recuperación Next Generation de este año 2023 ¿cuáles son las grandes entidades convocantes en España a las que tendremos que estar muy muy pues muy ojo visor tenemos que estar muy pendientes de ellas porque son las que van a desembolsar todos todos estos millones pues estas siete que vemos aquí abajo sobre todo como podréis ver son muy de empresa privada pero porque claro vemos que realmente los fondos se están dedicando los fondos de recuperación se están dedicando a los fondos a las empresas privadas así que igualmente para vuestra información os comentamos que Red.es está convocando mucho inteligencia artificial digitalización hubs de emprendimiento todo esto que está quedando muy de la mano de Red.es respecto a IDAE pues es el gran convocante en eficiencia energética autoconsumo renovables desarrollo de movilidad sostenible etcétera el CEDETI proyectos de I más D puro y duro innovación desarrollo tecnológicas y también tiene una pequeña partidita bueno pequeña entre comillas porque aquí hablamos en realidad de muchos millones para empresa PINEM y autónomo por parte de NISA tenemos las grandes líneas de financiación en préstamo tanto pues para desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y más D al igual que el CEDETI pero sin ser una un préstamo y sin ser una subvención es decir y se trabaja con préstamos después tenemos INTIBE sobre todo en modernización de la administración pública ciberseguridad también mucho la EOI en capacitación digital al igual que el CEDETI pues tiene sus grandes partidas para PINES para empresas también incluso eventos realización de eventos a cargo de los fondos de recuperación también y por último ICEX que sobre todo trabaja con la internacionalización y el impulso a la exportación de la empresa de la empresa española o de la absorción o el impulso a la absorción de inversión extranjera directa en las entidades privadas de nuestro país esto por una parte de Anest Generation que como habéis podido ver teóricamente es un fondo pues en 90 y muchos por ciento dedicado a la empresa privada y ahora vamos a ver el marco financiero plurianual donde están las oportunidades reales de financiación y de proyectos para las entidades ESAL o fundaciones como os decía estamos también delante de un marco financiero plurianual gigante de más de un billón de euros que se tiene que ejecutar durante los años 2021 a 2027 si bien estamos a 2023 y seguimos cerrando el anterior marco financiero 2014-2020 lo bueno del marco financiero plurianual que es la hermana mayor de los fondos en esta generation es que tiene esta capacidad mucho más no es tan rígido diríamos tiene tenemos una capacidad temporal muy distinta no tenemos una mira tan estricta como os digo el marco financiero anterior se supone que cerraba 2020 estamos en 2023 y seguimos cerrando el marco financiero con porcentajes de gasto que en algunas partidas no llegan al 80% estamos trabajando por ejemplo Susana y yo en convocatorias del anterior marco financiero plurianual sobre todo de 2019-2020 entonces bueno que sepáis que el marco financiero es mucho más flexible que los fondos next generation ¿cuáles son las prioridades del marco financiero plurianual en gastos sobre papel? pues estas que veis aquí sobre todo recursos naturales y medio ambiente que se lleva el 35% de costo del marco financiero plurianual al final durante estos años a partir de 2021 con los nuevos fondos de recuperación el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea vemos que el objetivo la prioridad absoluta de la Unión Europea es el medio ambiente prácticamente el 35% de todos estos fondos o casi dos billones de euros que está repartiendo que está asignando la Unión Europea se va a recursos naturales y medio ambiente hablamos de prácticamente 900.000 millones de euros casi un billón de euros solo para esta prioridad por supuesto residencia cohesión y valores crear una Unión Europea cohesionada a través de educación empleo de calidad derechos salud igualdad entre los diferentes colectivos y las diferentes sociedades que componemos la Unión Europea y que aquí vemos que también tenemos uno de cada tres euros asignados a esta prioridad ya después las otras prioridades son un poquito más marginales seguridad defensa migración en las fronteras un 3% entre ambas administración pública y modernización de la administración pública europea un 7 vecindades todo el mundo es decir acuerdos con terceros países que no son miembros de la Unión Europea tanto en proyectos como en política de cohesión se lleva uno de cada diez euros del marco financiero y por supuesto economía digital que también es la tercera de las prioridades del marco financiero y con un 13% de dotación por tanto como podemos ver este quesito en general nosotros como fundaciones a qué o sea cómo podremos acceder a este marco financiero o cómo es al pues en los principales ámbitos de gasto que vemos a la derecha innovación sector digital cohesión recursos naturales valores migración gestión de fronteras vecindad seguridad defensa ¿vale? todas estas son las prioridades que van a ser convocadas a través del marco financiero plurianual y sobre todo donde vamos a poder a nosotros como ESAL y como fundaciones participar de este billón de euros que supone el marco financiero plurianual 21-27 vemos abajo a la derecha en azul en el recuadrito que respecto al 14-20 al marco financiero anterior se han aumentado las partidas sobre todo de sostenibilidad por supuesto digitalización por supuesto al final Next Generation y marco financiero tienen sus diferencias pero el punto de encuentro entre ambos estímulos financieros es la doble transición en sostenibilidad y transición ecológica y en digitalización y transformación digital de las entidades o en general de las sociedades que componen la Unión Europea esto es una tendencia que vamos a ver siempre en las convocatorias que os va a presentar Susana tanto de Next Generation como el marco financiero donde siempre el foco pues nos lo ponen en el ámbito medioambiental y en el ámbito digital o incluso aunque sean convocatorias de otra tipología y sean de un corte un poco más social o de un corte un poco más tecnológico o de innovación siempre nos piden una transversalidad diríamos de soporte al medioambiente o de soporte a la digitalización en estos proyectos que pedimos a cargo del marco financiero Estos son los cuatro grandes programas con los que vamos a trabajar desde las entidades ESAL y fundaciones en España os he puesto cuatro porque son los cuatro como más grandes pero en realidad donde vais a tener una oportunidad de financiación mucho más grandes son los dos primeros en FEDER y en el Fondo Social aparte de que entre los dos pues componen el 80% de todos los fondos estructurales que están viniendo a España pues vemos por una parte que el FEDER es el más grande es más de la mitad de todo el presupuesto de fondos estructurales y es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional es decir ¿cómo podemos participar del FEDER? pues con proyectos de digitalización de industria de emprendimiento en transición energética por supuesto movilidad desarrollo urbano en infraestructuras tanto verdes como subibles carreteras sanitarias también sociales en educación aquí tenéis como entidades una pool bastante grande de fondos a los cuales podéis acceder por otra parte tenemos los fondos el Fondo Social Europeo que también es una gran partida es una cuarta parte de los fondos estructurales asignados a España en el marco financiero aquí vemos yo creo que pues es el corte más social y yo creo que para fundaciones el Fondo Social Europeo siempre es lo que funciona es realmente donde podemos tener el gran foco de actuación en lo que corresponde a financiación pública europea por una parte vemos que tenemos los grandes proyectos de educación capacitación y alfabetización siempre pongo mucho énfasis en esta palabra porque ya no solo capacitar digitalmente sino es cerrar las brechas que se están produciendo digitalmente en el seno de la Unión Europea y alfabetizar no solo a las personas mayores sino a todos en general para conseguir una Unión Europea muy digital y que sea capaz de vivir de forma digital y pues podamos cada vez ir usando menos material no tangible y disminuyendo nuestra huella de carbono tenemos por supuesto también empleo empleo de calidad empleo en movilidad jóvenes aquí tenemos el gran Erasmus Plus que conozco todo inclusión social por supuesto pobreza infancia colectivos personas mayores también un Fondo Social Europeo después tenemos ya el FEADER y el FEMPA los grandes fondos de diríamos desarrollo regional más en pesca y en agricultura que pues bueno podéis ver ahí más o menos como cuáles son sus prioridades pero bueno cómo podemos acceder a este marco financiero a estos proyectos europeos a estos fondos estructurales que vemos en esta pantalla a estos en concreto es decir al FEDER el Fondo Social son son transferencias que la Comisión Europea hace a España para que España sea o cada país o cada cada región sea el responsable de organizarlo de crear unos programas operativos de las regiones en sus propios países para que sean estas regiones las que distribuyan en forma de proyectos o convocatorias estos fondos lo que quiere decir que por tanto se pueden hacer en España no es que se puedan sino que se hacen en España porque al final sí aunque son aunque son inversiones europeas son los propios estados los encargados de gestionar estos fondos y hablamos concretamente de los fondos estructurales y de inversión se hace en español básicamente se gestiona a través de programas operativos regionales por ejemplo nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos nuestro programa operativo regional del FEDER nuestro programa operativo regional del Fondo Social y a través de aquí pues cada autonomía también marca dentro del gran paraguas de la Unión Europea y de sus decisiones pues despide ese gasto tanto pues para el FEDER como el Fondo Social generalmente son proyectos individuales aunque como siempre son fondos europeos y se va a impulsar el consorcio se va a impulsar la agrupación como os digo gestión autonómica gran parte en idioma español ayudas directas o convocatorias en concurrencia competitiva casi todas en concurrencia competitiva es decir el proyecto una puntuación se va a ver a un buen proyecto y este buen proyecto será más susceptible de obtener financiación que otro proyecto con puntuación menor la cofinanciación depende de la región básicamente resumidamente en los fondos estructurales siempre vemos que hay diferentes tipos de región dependiendo de su dependiendo de su Producto Interior Bruto pues la Unión Europea o en general cada Estado miembro que está ejecutando estos fondos estructurales pues nos da una cofinanciación dependiendo de nuestra región por ejemplo la Comunidad Valenciana es una comunidad que cae dentro de esta clasificación ni dentro de las poco desarrolladas de las regiones poco desarrolladas ni en las muy desarrolladas caemos en medio entonces tenemos una tasa de cofinanciación de proyectos pues de un 65% las sobre todo la Europa del Este las últimas incorporaciones con regiones más pobres o con menos fin por ejemplo menos Producto Interior Bruto tienen grandes ratios de cofinanciación del 85% después tenemos los ratios más pequeños del 40% para regiones que son pues bastante más ricas en España por ejemplo es Euskadi el País Vasco Cataluña Madrid Aragón y Navarra creo que esas son todas pero bueno que sepáis que es cómo se mueven y que la prioridad la tienen aquellas regiones con menos capacidad diríamos y siempre por supuesto los proyectos que realicemos los fondos estructurales deberán impulsar y deberán contribuir a los cinco objetivos que podéis ver aquí de la política de fondos estructurales y de marco financiero de la Unión Europea en cuanto a los problemas europeos es decir dentro del marco financiero por una parte tenemos los fondos estructurales y por otra los programas europeos los programas europeos se rigen por temáticas distintas estas son las cuatro grandes temáticas que se trabajan en el marco de los programas europeos y aquí es donde yo veo que las fundaciones y ESAL tenéis muchísima capacidad de trabajo por una parte a la izquierda en amarillo innovación pines digitalización aquí vemos los grandes pues Horizon Europa Single Market Mercado Único el Mecanismo Conectar Europa aquí todos estos programas pues contribuyen a pues innovación pines digitalización después tenemos Energía Sostenibilidad Clima Sector Agro Sector Primario General los grandes Interreg Urban Urban Actions Life en cuanto a Empleo Formación Juventud Deporte Colectivos tenemos Erasmus Plus por supuesto yo creo que es el más grande de esta temática el programa Ciudadanos Igualdad Derechos y Valores que pues bueno ya es como que se entremezclan con la temática de cultura inclusive derechos con Europa Creativa los cuerpos de solidaridad europeos AMIF aquí tenéis un poco pues una estructura de los grandes programas como os decía son 39 programas no vamos a centrarnos en todos vamos a centrarnos en aquellos que tienen sentido para vosotros y vuestras entidades sí que tenemos que ser conscientes de que los programas europeos los gestiona directamente la Comisión Europea a diferencia de los famosos estructurales que es el Estado y las regiones los que los gestionan esto que quiere decir que aquí no vamos a trabajar en España lo vamos a trabajar en inglés principalmente en consorcios es decir en agrupaciones transnacionales de entidades pues que crean proyectos en el seno de cada una de estas temáticas los presupuestos son pues inmensos dependiendo pues de la temática Horizon suelen ser proyectos de 5 millones de euros tenemos Erasmus Plus con un millón de euros pero claro tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de consorcios estamos hablando de agrupaciones grandes y no vamos a tener que gestionar nosotros solo los 5 millones de euros por supuestísimo ¿vale? Innovación y más de sobre todo en Horizon salud digital sector primario inteligencia artificial ¿no? que está ahora también muy de moda aquí tenéis una visión rápida de estos fondos y aquí el gran reparto la big picture de los programas europeos en este 2021-2027 pues bueno vemos que uno destaca ¿no? con diferencia Horizonte Europa prácticamente 100.000 millones de euros es un programa inmenso que se divide en 6 clusters de temáticas muy distintas abarcades de salud innovación derechos incluso bio agro todo el tema de desarrollo de la comida o sea hay muchísimo dentro de Horizonte Europe de Horizonte Europa el mecanismo conectar Europa Erasmus Plus el tercero una dotación también muy muy grande respecto al anterior marco y bueno aquí tenéis los principales proyectos o programas mejor dicho que creemos que realmente pueden ser para vuestro interés sí que es verdad que toda esta presentación que os he hecho es puramente teórica para que sepáis el contexto en el que nos movemos y cuál es la realidad y cuál es la lectura que existe detrás de estos casi 2 millones de euros de capacidad de financiero pero va a ser Susana la que os ponga un poquito más os atraviesa un poquito más convocatorias específicas o ejemplos mucho más prácticos de lo que yo acabo de hacer así que os dejo con ella y seguro que esta segunda parte creo que vais a poder sacar también mucho mucho jugo muy bien vamos a compartir mi pantalla un segundito ahora aquí lo tenemos estupendo pues como Luis comentaba hasta ahora nos hemos centrado en la parte más teórica hemos visto cómo está la situación en Europa ese plan de recuperación para Europa ese marco financiero esos fondos Next Gen hemos visto como digo la situación la coyuntura ahora vamos a aterrizar y vamos ya a tratar y vamos a comentaros las principales oportunidades que tenéis vosotros como empresas y fundaciones en un primer momento hemos querido hacer un mapa de vosotros y vosotras como entidades aquí tenemos entidades sociales en un primer momento como Luis ha comentado hay 39 programas hay muchísimos aquí os hemos puesto pues bueno los más con más dotación también los que más poco a tercer sector y corporates tienen así que bueno aquí también nos lo hemos ordenado por colores podéis ver también cuáles son los que más puede interesar los que bueno os pueden interesar un poco y los que pensamos que debéis descartar en un primer momento esto siempre es a grosso modo como sabéis los programas publican convocatorias hay convocatorias muy diferentes igual hay convocatorias que por supuesto descartáis otras convocatorias que por supuesto os lanzáis porque podéis participar reunís todos los requisitos así que bueno en este primer momento las entidades sociales aquí ya digo seguro que reconocéis estos nombres pensamos que por el foco de los programas pues debéis hacer más hincapié por ejemplo a Erasmus Plus a Fondo Social Europeo Plus como habéis comentado es muy de corte social al programa CERF que ya sabéis este programa en el anterior periodo 14-20 estaba solo este programa Ciudadanos Derecho Igualdad y ahora se ha juntado con el Fondo Justicia en un mismo par y estos tres pensamos que son tres de los programas a los que debéis prestar especial atención luego por otro lado tenemos el programa CERF Connecting Euro Facilities que también puede ser que os interese es verdad que en un segundo plano Horizonte Europa por supuesto como Luis ha dicho es un programa muy amplio es un programa que tiene diferentes clusters y que los clusters van desde salud hasta alimentación agro etcétera por lo que sí que os puede interesar es verdad que el programa Horizon está muy enfocado y ahora veremos en innovación entonces por eso lo hemos dejado en un segundo plano ya sí y por supuesto tiene el corte social pero pues bueno pensamos que no tanto como el Fondo Social Europeo Erasmus Plus o CERC por supuesto luego tenéis también aquí en naranjita el programa Live y bueno pues luego en última instancia programas como Europa Digital Europa Creativa Mercado Único ya digo que esto es una estimación aquí continuamos con entidades sociales por si no os encontrabais en la anterior diapositiva son es una estimación a grosso modo por supuesto como digo a lo mejor encontráis una convocatoria de Europa Creativa que cuadre con vuestro perfil porque bueno sabéis sois muchísimas entidades y bueno cada una tendrá un target un foco pero bueno a grosso modo esta es la la imagen que os queríamos mostrar por otro lado aquí tenemos las entidades empresariales que participáis en voluntarios ya hemos visto las del corte social ahora vamos a ver las entidades empresariales estas por otro lado pues sí que tienen que prestar atención al programa CERC Connecting Euro Facilities o al programa Horizonte Europa el programa Live Europa Digital ya digo que Europa Digital también es un un programa que va muy enfocado en innovación y bueno y luego si seguimos por la parte de la derecha el color más naranjita tenemos Erasmus Plus Mercado Único Fondo Social Europeo Plus es verdad que en el marco de ya digo de CEF Horizonte Europa Life etcétera se lanzan más convocatorias para para estas entidades privadas y bueno y en última instancia pues es cierto que los fondos por ejemplo el CERVO Fondo Justicia va muy enfocado a EPSAL a Fundaciones y así como Europa Creativa así que bueno esta es la imagen y ya digo no quedaros con esto al 100% es una imagen a grosso modo sois muchas entidades así que esta es la imagen general pero por supuesto debéis siempre saber qué entidad sois qué foco queréis coger cuál es vuestro core de actuación y como Luis ha comentado también hemos hecho una distribución por tipologías pues por ejemplo para más enfocado en jóvenes más enfocado en educación tendríamos Erasmus Plus por ejemplo es decir primero tienes que saber qué tipo de entidad sois y cuál es vuestro foco y ya poder empezar a ver cuáles son los programas que más van con vuestro perfil y cuáles descartar una vez tengamos claro este pero estos programas a lo mejor 4 o 5 programas pues ya es cuestión de nuestros 4 o 5 programas buscar convocatorias concretas a las cuales poder aplicar si reunimos los requisitos nuestro consejo siempre va a ser que a pesar de que por ejemplo os cuadre el programa Erasmus Plus leáis la convocatoria oficial porque ahí es donde va a especificar los requisitos del consorcio qué es lo que se va a financiar el porcentaje de cofinanciación etcétera vale el documento de la convocatoria es el documento madre ahora aterrizando todavía más ya en oportunidades reales como Luis ha comentado es verdad que fondos NextGen deja un poco más de lado a la CESAL a las fundaciones a este tercer sector entonces vamos a centrarnos vamos a mostrar tanto ejemplos de convocatorias que se marcan en programas europeos esto sí que los vamos a centrar en el tercer sector vale vamos a mostraros programas y convocatorias en las cuales vosotros como fundaciones sí que podéis aplicar y luego por otro lado vamos a ver convocatorias NextGeneration que se han publicado en el marco de España a nivel nacional que estas como hemos visto tienen el segundo vamos los segundos receptores de estos fondos NextGen son las empresas privadas por lo tanto ahí en NextGen sí que os vamos a enseñar oportunidades de financiación convocatorias para estas entidades privadas pero ya digo vamos a comenzar con programas europeos donde las fundaciones sí podéis aplicar estas entidades más sociales por otro lado en primer lugar el programa Horizonte Europa como hemos dicho es un programa muy enfocado en innovación desarrollo investigación es un programa estrella de la Unión Europea ya habéis visto aquí la cantidad de presupuesto que tiene el programa Horizonte Europe para este marco financiero 21-27 la cantidad de millones es una barbaridad con diferencia es el programa que más millones recoge aquí los tenemos y el programa Horizonte Europa tiene un porcentaje de cofinanciación que varía entre el 70 y el 100% es verdad que por ejemplo para acciones de innovación se otorga un porcentaje de cofinanciación del 70% pero para el resto de actuaciones por ejemplo de investigación o de cooperación pues se financia al 100% eso es muy importante ya que bueno hoy tenemos poquito tiempo pero es muy importante tener en mente conceptos como la cofinanciación la prefinanciación son conceptos que cuando leemos una convocatoria una base de convocatoria tenemos que saber qué significa es decir si la Unión Europea nos va a financiar el 70% yo tengo que saber que el restante porcentaje el restante 30% tiene que salir de fondos propios del consorcio en este caso así que esto hay que tenerlo muy en cuenta y luego también tenemos el concepto de prefinanciación que ya digo no vamos a entrar mucho aquí pero bueno es que el mundo fondos europeos es muy amplio y está muy bien indagar y está genial que entréis a este webinar que os habéis inscrito para empezar hacer esta introducción y bueno como comentaba este programa Horizonte Europa va muy enfocado en innovación investigación posicionar a Europa reforzar pues ser líderes industrialmente hablando dentro de la Unión Europea a través de innovación inversiones en nuevas tecnologías impulsó a pymes también y bueno y sobre todo y lo veréis como les he comentado también lo veréis a lo largo de todas estas diapositivas y de todos los programas tanto las iniciativas que se lanzan por parte de NextGen como las iniciativas que se lanzan por parte de programas europeos vais a ver siempre cambio climático transformación digital son dos grandes pilares que que ambas que ambos pilares ¿no? de este de este mecanismo de recuperación europeo persiguen y aquí os hemos puesto aquí abajo dos convocatorias dos ejemplos de convocatoria las cuales bueno pues tienen un corte pues más social más para tercer sector que os pueden interesar pues Modeling for Local Resilience Abrocan Collaborate Cloud for Cultural Heritage bueno aquí tenéis mil 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 ejemplos ahora también os voy a enseñar algunas plataformas que si queréis participar en programas en proyectos europeos tenéis que tener en cuenta y tenéis que tener en mente ¿vale? pero bueno aquí os hemos puesto en el marco de Horizonte Europa un programa ya sabéis enfocado en innovación desarrollo liderar ¿no? ser líderes en innovación eso es lo que pretende este Horizonte Europa dentro de pues de la Unión Europea vamos a pasar ahora a Erasmus Plus otro de los programas con bastante dotación el tercer programa 26.200 millones de euros como sabéis este programa va enfocado en educación formación juventud empleo pretende mejorar la excelencia innovación también enfocarnos mucho en estos jóvenes europeos ¿no? en sectores como pues comercio sectores green sectores culturales volvemos a ver ¿no? esta 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 vertiente y este querer apoyar a los dos grandes pilares la transformación digital y la transformación verde ¿no? esta doble vertiente y bueno en este caso este programa Erasmus Plus sí que financia hasta el 100% de proyectos por lo tanto es algo que tienes que tener pues como digo muy en cuenta y como se ha comentado en esta presentación son programas europeos programas de gestión directa gestiona directamente la comisión europea por lo tanto proyectos en inglés muy importante y se debe participar en consorcio porque como también hemos dicho son proyectos que los cuales van a recibir muchísima dotación proyectos muy grandes que deben ser gestionados en consorcio y aquí también hemos puesto dos ejemplos Alliance Force Sectoral Cooperation on Skills y Partnerships for Excellence aquí quería entrar por ejemplo a la primera de estas convocatorias ¿vale? que si pinchamos tenéis el hipervínculo en la presentación os lleva a la página Funding and Tenders Opportunities esta plataforma es esencial que la conozcáis si estáis interesados como digo en el mundo de los proyectos europeos ahora voy a brevemente hacer un repaso de la plataforma pero bueno quiero que veáis es bueno es una plataforma ya adelanto en la cual nosotros podemos debemos estar atentos y atentas para buscar oportunidades de financiación en el marco de programas europeos aquí muy importante esta plataforma recoge programas europeos aquí dejamos los Next Generation ¿vale? aquí son programas europeos ahora vamos a ver pero bueno esto si buscáramos esta convocatoria de Erasmus Plus porque somos una entidad que queremos entrarnos en este programa porque es nuestro es nuestro sector hemos visto esta convocatoria pues bien esta es la información que desde la Comisión Europea nos lanza ¿no? tenemos aquí el título tenemos el código ID esto es muy importante para buscar convocatorias de manera más rápida ¿no? y saber leer la convocatoria tenemos más información como por ejemplo el presupuesto aquí vemos que son 62 millones tenemos cuando la fecha de cuando abrió la convocatoria cuando va a cerrar y bueno aquí tenemos mucha información que por supuesto debemos leer bueno muchísima muchísima información pues cuáles son los objetivos quiénes pueden participar la composición del consorcio y por supuesto muy importante tenemos documentación anexa bueno aquí veis que hay un desglose de información muy muy grande y aquí es donde quería llegar aquí tenemos pues más documentación documentos de la convocatoria la guía del programa Erasmus Plus etcétera y bueno aquí tenemos también un apartado muy importante no podemos ya digo detrernos mucho en todo lo que nos gustaría pero bueno ya os adelanto que aquí en esta en esta sección partners search announcements aquí tenemos una lista de entidades que han solicitado interés es decir han 119 entidades si entramos aquí pues veríamos que estas entidades han dicho que quieren que están interesadas en participar en esta convocatoria por lo tanto bueno esto es una muy buena oportunidad también porque si nosotros queremos participar en esta convocatoria y tenemos que buscar y conformar un consorcio pues muy buena oportunidad para ir leyendo qué tipo de entidades son de qué país etcétera vale y bueno y aquí rápidamente no me quiero detener mucho pero en esta funding and tenders si clicamos en search funding and tenders esto es un maravilloso buscador la verdad que la tendencia es a mí personalmente me gusta mucho esta herramienta la tendencia que está teniendo es aglutinar todos los programas porque bueno por supuesto cada programa tiene su propia web en la cual podemos buscar oportunidades de financiación convocatorias que se lancen pero es verdad que teniendo una herramienta que aglutine la mayor cantidad de programas posibles pues nos facilita esta búsqueda aquí podemos filtrar por programas si queremos buscar subvenciones o liquidaciones bueno por tipo de ayuda si la ayuda está abierta cerrada o se va a abrir próximamente bueno tenemos muchísimos programas por ejemplo para que veáis que no todos los programas están aquí pero es verdad que muchísimos programas el programa interrec no está en funding and tenders habría que ir a la web de interrec para ver cuáles son estas oportunidades de financiación que están publicando en el marco de este programa y bueno aquí os hemos enseñado antes una convocatoria esta de Erasmus Plus y bueno para que veáis como nosotros otra de las herramientas que os aconsejamos es bueno nuestra plataforma fondoseuropeos.eu nuestro FEU aquí nosotros en nuestra sección convocatorias intentamos simplificar toda esta información que aparece en inglés pues con un lenguaje más técnico le intentamos simplificar pues en castellano en lenguaje directo siempre por supuesto poniendo los vínculos a las fotos oficiales para quien quiera leer más y por supuesto para querer participar y querer leer la documentación completa entonces bueno aquí os he abierto ya directamente ya hemos visto cómo se veía esta convocatoria de Erasmus Plus en funding and tenders con buen es el desglos de información pues nosotros para que veáis cómo lo hacemos y cómo se vería una convocatoria si estáis suscritos a nuestra plataforma pues bueno aquí tenéis el título de la convocatoria quienes pueden aplicar en el marco de qué programa se puede descargar en PDF esta ficha por supuesto y tenéis un vídeo también resumen sobre el programa Erasmus Plus información bueno pues como veis más simplificada con la información resaltada negrita bueno muy visual vale y por supuesto como digo siempre con la enlace a la convocatoria oficial así que os animamos a que por supuesto si queréis conocer más este mundillo les déis un vistazo a nuestra plataforma FEU y ahora volvemos a la presentación ya digo aquí os hemos dejado dos ejemplos de convocatorias estas convocatorias las hemos sacado de Funding and Tenders para que veáis la importancia de esta herramienta y ahora pasamos a otro de los programas y concretamente el Fondo Social Europeo Plus este es un programa de gestión compartida y por lo tanto por eso os ponemos aquí que son convocatorias proyectos que se pueden presentar individualmente y porque los publican el propio ministerio o las comunidades autónomas como hemos visto esa gestión compartida entre la Comisión Europea los Estados miembros y las regiones Fondo Social Europeo Plus como suena un propio nombre y nombre indica tiene un corte más social apoya la movilidad laboral la inclusión social lucha contra la pobreza y bueno y este fondo tiene asignado a España como son ya digo fondos que se gestionan a nivel Estado cada Estado miembro pues 11.320 millones de euros aquí os hemos puesto otras dos convocatorias para que veáis por ejemplo esta convocatoria pretende apoyar a la Plataforma Europea contra la lucha contra las personas sin hogar es decir pretende combatir y apoyar a estas personas sin hogar veis el tipo diferente de convocatoria pasamos al siguiente programa el programa live este programa por supuesto es el programa estrella enfocado en el medio ambiente apoyar esta transición estos fondos bueno estas iniciativas green apoyar iniciativas que reduzcan la huella de carbono residencia ante el clima medio ambiente cambio climático pues todas estas iniciativas como digo más verdes este programa live en España se destina 3.456 millones de euros y la cofinanciación aquí también es variable entre 55 y 60 por lo que muy importante leer siempre la convocatoria este siempre va a ser nuestro consejo y son proyectos que se pueden presentar a Europa así que como hemos visto en estos fondos esta doble vertiente de fondos directos de gestión de irte y fondos de gestión compartida y aquí muy importante esto sí que también siempre va a ser nuestro consejo durante los días 25 y 26 de abril van a suceder unos infodays porque en este año concretamente este mes de abril se van a publicar convocatorias live para este año 2023 y esto es ya digo siempre tenéis que tenerlo muy en cuenta porque los programas cuando van a publicar una convocatoria la mayoría de las veces hacen eventos hacen infodays es decir durante un día una jornada están X horas adelantando qué va a consistir esta convocatoria quiénes van a poder aplicar esa convocatoria los objetivos etcétera entonces debes de suscribirte a ese infoday y poder acudir esto es muy importante también porque aparte de conocer de antemano los objetivos de la convocatoria en qué va a consistir antes de que se publique porque a lo mejor no se publica a los dos tres días o a la semana vas a poder hacer los primeros contactos con potenciales socios en estos infodays suelen haber eventos de matchmaking es decir tú te registras representando a tu entidad y así como tú pues un montón de personas más y al final del evento tú tienes una lista de todos los participantes y todos los que se han registrado entonces vas a poder ver pues ya digo puedes tener los correos electrónicos de potenciales socios porque claro las personas que vayan a este infoday para conocer esta ayuda es porque le interesará entonces todos están a la espera de conocer la convocatoria y bueno y saber si pueden aplicar por lo tanto nuestro consejo es que acudáis a estos infodays que participéis en estos eventos de matchmaking que hagáis los primeros contactos con potenciales socios porque como decimos se requiere consorcio para los programas europeos aquí os hemos puesto un ejemplo del evento que pasó el año pasado anunciando las convocatorias del año 2022 así que si pincháis vais directamente a la página del programa live en España y bueno y también para vuestra información existen siete tipos de convocatorias live y concretamente las de el 2023 abren este mes de abril y los cierres se producen entre los meses de septiembre y noviembre si seguimos a otro programa que sobre todo interesa ya digo a este tercer sector a estas fundaciones el programa Ciudadanos Igualdad de Derechos y Valores y Programa Justicia como digo en el anterior periodo 14-20 eran dos programas diferenciados y en este periodo se han aglutinado las dos iniciativas como su propio nombre indica y como podéis intuir los objetivos de este programa pues discriminación combatir todo cualquier forma de discriminación por edad discapacidad racismo homofobia etcétera promover la igualdad en diversos sentidos entre hombres y mujeres integración erradicar la violencia contra niños jóvenes y mujeres pues como veis mucho mucho de corte social el presupuesto que se ha destinado a este programa son casi dos dos mil millones de euros y la cofinanciación varía entre los 80 y casi el 100% por lo tanto muy atentos a la convocatoria y como es un programa europeo de gestión directa consorcio por supuesto y bueno aquí también os hemos puesto dos ejemplos de convocatoria ya digo si queréis ver cuáles son todas las convocatorias que se publican bajo estos programas funding and tenders es una muy buena herramienta y también por supuesto la propia página web de cada programa para que veáis por ejemplo esta convocatoria pues pretende promover la igualdad la lucha contra racismo xenofobia discriminación veis el tipo de la diferencia entre entre unos programas y otros qué tipo de convocatoria se lanzan y ahora ya hemos visto hasta aquí cuáles son algunas de las convocatorias y algunos de los programas que sobre todo van muy 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 enfocados en este tercer sector y ahora como como he dicho al principio y también lo he comentado nos vamos a enfocar en convocatorias que se han publicado desde la iniciativa desde estos fondos Next Generation que como hemos visto a este tercer sector lo deja un poco más de lado pero sí que va muy enfocado a las corporaciones a este sector privado también vosotros algunos de vosotros pertenecéis a este sector así que ahora vamos a centrarnos en estas ayudas Next Gen para empresas ya digo es el segundo receptor de fondos Next Gen así que en España así que hay muchísimas oportunidades es cierto que en este primer trimestre del 23 ha estado un poco parada ¿no? este calendario está un poco parado pero se espera que en este año del 23 se lancen todas las convocatorias porque los fondos Next Generation son de ejecución acelerada hasta el año 2023 del 21 al 23 y todo el gasto tiene que estar comprometido el 31 de diciembre del 23 por lo tanto todas las convocatorias tienen que ser lanzadas en este año y adjudicadas aquí tenemos algunas convocatorias si veis el plazo algunas no se han abierto aún porque a principios de año se publicó un calendario de convocatorias Next Gen el gobierno de España lo publicó y bueno este calendario pues no se ha cumplido al pie de la letra llevamos un poco de retraso se ha publicado este calendario de manera semestral luego en el segundo semestre se publicará el siguiente calendario entonces bueno tenéis convocatorias aquí sobre todo lo hemos puesto para que estéis atentos y podáis anticiparos es cierto que en este calendario no se da muchísima información la información es muy escueta no se piñan mucho los dedos pero bueno que sepáis que se van a publicar estas convocatorias y que por supuesto si os interesa que estéis atentos y atentas al plazo tenemos por ejemplo programas de modernización del comercio fondo tecnológico con una dotación de 50 millones de euros en el ámbito comercio y turismo esta convocatoria concretamente se va a gestionar a través de las comunidades autónomas es decir cada comunidad autónoma va a publicar su propia convocatoria por lo que tenéis que aplicar a vuestra comunidad autónoma supuestamente esta convocatoria debía ser lanzada en el primer trimestre del 23 ya nos hemos pasado por unas semanas así que próximamente esperamos que se publique y el ministerio de industria con este turismo es quien va a lanzar esta convocatoria por otro lado tenemos otra convocatoria última milla esta ayuda ya se lanzó el año pasado el año 2022 también casi 45 millones de euros esta ayuda va a ser nacional supuestamente se va a publicar en este segundo trimestre del 23 veremos a ver y estas son dos de las ayudas que se enmarcan en el ámbito comercio y turismo ahora si pasamos al ámbito de la digitalización todas estas tres ayudas son publicadas a nivel nacional por un lado tenemos el famosísimo programa que está abierto hasta diciembre del 24 que es publicado por red.es seguro que habéis escuchado hablar de este programa con una dotación de 1500 millones de euros tenemos otra otra convocatoria otra ayuda servicio de formación para aprendizaje en competencias digitales básicas para la ciudadanía que aún no se ha lanzado esta ayuda no se ha lanzado también forma parte del calendario en este segundo trimestre el mineco lo publicará y luego también tenemos la formación especializada perfiles de ciberseguridad más demandados también publicada supuestamente en este segundo trimestre del 23 y con una dotación de 25 millones de euros ¿vale? ahora si pasamos a otro ámbito y más de también convocatorias que se van a publicar a nivel nacional o que ya se han publicado a nivel nacional vemos en un primer momento planes de innovación y sostenibilidad de la industria manufacturera es una dotación que todavía no se conoce porque en el calendario así se ha estimado que no se conoce será determinada y se va a publicar en este segundo trimestre el 23 por parte del minco tour tenemos convocatorias como el plan tecnológico aeronáutico 2023 esta convocatoria sí se lanzó hace unas semanas con una dotación de 41 millón de euros y es publicada por el cedeti esta convocatoria se enmarca en el pente aeroespacial y bueno pues pretende financiar proyectos sobre todo centrados en emisiones bajas y nulas y financian dos tipos de proyectos hay como dos vertientes dependiendo de quien vaya a solicitar o quien vaya a presentar un proyecto si son proyectos presentados por grandes empresas o proyectos presentados por pymes o sea es decir hay una doble hay dos tipos de proyectos luego tenemos las famosas línea directa de expansión la lica y la línea directa de innovación la lica están abiertas todo el año estas convocatorias hasta 2023 hasta el 31 de diciembre por el cedeti son aviones como digo están abiertas todo el año que otorgan hasta el 75% del presupuesto presentado con un presupuesto mínimo de 175.000 euros y tienen un tipo de interés por ejemplo la línea lica entre 0.75 y el 1.5 y la línea lica sobre el 1% y bueno y la línea lica se centra sobre todo en financiar esa incorporación de nuevas tecnologías para mejorar esos procesos productivos y la línea lica sobre todo en proyectos innovadores para empresas pues para una inversión inicial para nuevos establecimientos o para diversificar la actividad económica de una entidad vale así que bueno que sepáis que estas líneas de financiación están abiertas durante todo el año si continuamos vemos aquí por ejemplo la famosa también ayuda de autoconsumo esta ayuda pues como veis tiene 1.320 millones de euros ya hemos pasado al ámbito de la energía y eficiencia energética es una convocatoria que publica la edad durante todo el año está abierta y esto muy importante es que se ejecuta a través de las comunidades autónomas por lo tanto volvemos a repetir que hay que aplicar a tu comunidad autónoma bueno sobre todo esta convocatoria pretende pues se dedico financiar proyectos obligados a autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable para implantar estos sistemas técnicos renovables en el sector residencial es cierto que sobre todo hay seis tipos de programas incentivos de autoconsumo en esta convocatoria pero hay dos a los cuales debéis prestar atención como tercer sector que sois bueno sobre todo el programa incentivos 4 y el 5 va muy enfocado a implantar esas instalaciones de autoconsumo en el sector residencial administraciones públicas y tercer sector de todos modos estas ayudas y hay que estar en verdad todo el año explorarlas entrar a Alidae y ver las 10 pasamos a otras convocatorias como por ejemplo ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético stand alone 100 millones de euros también se publica a nivel nacional supuestamente es una ayuda que tiene que ser publicada entre enero y marzo otra ayuda nuevos modelos de negocio en transición energética y sandbox 87 millones de euros todavía no se ha publicado por el misma está pendiente en este primer segundo trimestre tenemos el también famoso PERTE de digitalización del ciclo del agua la segunda convocatoria a finales del año 2022 se lanzó la convocatoria de los 2022 ahora estamos a la esfera en este segundo trimestre que ya estamos en plazo de que se lance la del 2023 con una dotación de 200 millones de euros es una ayuda bastante grande bastante importante y bueno tenemos también proyectos hidrógeno pioneros cadena de valor también son convocatorias que se lanzaron el año 2022 pero eso a lo mejor pueden sonar y estamos también a la espera de que se publique y pasamos ya a la última diapositiva donde les vamos a mostrar ayudas NEXT más enfocados como decimos en este sector privado por eso todos los fondos NEXT se centran en este tipo de entidades tenemos la convocatoria del PERTE de economía circular también estamos a la espera por parte del MINECO el ámbito de economía circular es una ayuda bastante grande con 300 millones de euros que se gestionará a nivel nacional luego si pasamos al ámbito transporte tenemos por supuesto conocido MUVESTRES ayudas para ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica eso es una ayuda muy importante y que también es muy suena mucho por la televisión también y por las noticias es una ayuda que se otorga tanto para la obtención de vehículos eléctricos como para implantar las infraestructuras de recarga los puntos de carga son gestionados estos proyectos a través de comunidades autónomas con una dotación de 1200 millones de euros que bueno esta dotación se repartirá entre las diferentes comunidades y tenemos otra ayuda embarcada en este ámbito que es la convocatoria modernización de PYMES estamos a la espera que la hace el MITMA pasamos a las siguientes industria de PYME pues programa de incentivos regionales ya digo esto es un listado muy largo de convocatorias que por supuesto hay muchísimos más pero bueno queremos daros pequeñas pinceladas para que por lo menos sepáis cuáles son las convocatorias que están a puntito de publicarse para que estéis atentos y atentas programa de incentivos regionales actuaciones de apoyo para integrar la cadena de valor nacional en la cadena de valor comunitaria tenemos la convocatoria activa industria activa crecimiento estamos a la espera de que el MICOTUR también publique estas iniciativas luego si pasamos al ámbito de emprendimiento que también seguro suena activa startup es una ayuda que se gestiona a través de las comunidades autónomas que está pendiente de ser publicada por lo tanto no se conoce aún ni el plazo ni la dotación pero la de hoy la va a publicar así que estaremos atentos y por último el plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería es una ayuda que ya está abierta que está abierta durante todo el año con 102 millones de euros que se gestiona a través de las comunidades autónomas y muy enfocado en el ámbito de la agricultura y pesca así que os hemos querido mostrar aquí en esta segunda parte y hemos aterrizado en nuestras oportunidades por un lado vuelvo a remarcar si sois entidades privadas tendréis más oportunidades como segundo receptores de fondos aquí hemos puesto unos ejemplos de algunas que están abiertas otras que se van a publicar de otro muy poquito y algunas plataformas ya digo FEU es una de las plataformas que recomendamos por supuesto y Fundinantendes si nos movemos en programas europeos estos programas europeos sí que abarcan también evidentemente el sector privado pero también TNC sector fundaciones ESAL así que si sois entidades sin ánimo de lucro fundaciones los programas europeos concretamente los que os hemos mostrado tenéis muchísimas oportunidades de financiación y ya por último os queríamos dejar bueno si esto esta sesión se os ha quedado un poco corta ¿no? porque la verdad que el mundo como digo de los fondos europeos es muy amplio es muy grande aquí os hemos dado unas pequeñas pinceladas pero por supuesto aquí podríamos tirarnos horas y horas comentando esa situación vuestras oportunidades bueno trabajando en ejemplos reales justo el lunes 24 de abril va a comenzar una formación exclusiva que vamos a hacer desde la escuela europea de formación exclusiva para fundaciones aquí ya digo vamos a abordar tanto el marco financiero como los fondos NextGen vamos a trabajar ejemplos reales tendréis prácticas tendréis sesiones en directo también tenéis vuestra parte de autoconsumo y bueno es un curso que abre como digo el 24 de abril y cierra el 2 de junio y bueno por ser miembros de Voluntare hemos hecho un precio especial son 500 euros para estas 5 o 6 semanas de formación y aquí tenéis el programa del curso también si entráis a nuestra plataforma FEU en el apartado de formación aquí también podéis encontrar más información sobre sobre este programa y si pensáis aquí pues nos podéis escribir para solicitar pues bueno vuestra plaza reservadla y que nos quedéis sin conocer pues todo lo que nos hemos podido decir hoy porque la verdad que esto es inmenso así que bueno ahora es vuestro momento de preguntas no sé si tenéis alguna cuestión si queréis hablar por el chat levantar la mano es vuestra oportunidad ahora la verdad que quería daros las gracias Luis y Susana yo creo que ha sido súper interesante nos ha ayudado un poco a empezar a tener el marco y gracias también por habernos un poco seleccionado los fondos donde quizás tengamos más posibilidades nos preguntaba Ana de IPC Pandora por consultores para desarrollar proyectos y yo entiendo que vosotros sí que es vuestro trabajo y que compartiremos de toda forma vuestros datos de contacto con todos los inscritos al webinar y también y muchas gracias por el descuento digamos en el curso también vamos a facilitar los datos de acceso al curso a todos los inscritos por si estáis interesados y para que podáis acceder con el descuento que Insomnio nos facilita como socios de voluntarios y entonces bueno a partir de ahí se puede avanzar digamos explorando este sector yo quizás mi pregunta para abrir un poco el turno de preguntas sería siendo quizás una ponémonos en la gorra digamos de una entidad social por ejemplo cuando vosotros habláis de fundaciones es que tiene que estar constituida legalmente como una fundación o si sois una asociación o una entidad con finalidades sociales una ONG no puede acceder a estos fondos o sea es fundaciones o es entidad social cuando bueno perdón tienes el micrófono apagado creo contesto yo vale se puede ser una ONG o sea no hay problema para poder participar de este tipo de fondos en realidad son entidades sociales en general cualquiera obviamente que esté constituida y que esté registrada puede participar en estos fondos sin ningún tipo de problema vale perfecto y también bueno es una pregunta de millón de euros pero bueno que cuál sería según vosotros ahora por ejemplo otra vez no somos una pequeña entidad social y tenemos por supuesto muchas necesidades en distintos campos cuál veis que es la convocatoria o el fondo más no diría fácil pero como más accesible en que pensáis que con un proyecto que tenga sentido se pueda acceder en un plazo quizás breve y ese tipo de cosas o sea cuál sería como los primeros pasos para acercarnos a este a este universo lo diría pero ya ya ni un mundo sí yo quería un segundito que estamos aquí juntos es cierto que por nuestra experiencia nosotros vemos que las convocatorias NextGen son convocatorias que como hemos visto pues también se pueden presentar individualmente por lo tanto son proyectos que se pueden redactar esto siempre entenderlo muy entre comillas más fácil más rápido no requieren siempre de un consorcio por lo tanto vosotros mismos como entidad podéis presentar convocatorias NextGen eso sí si hablamos de tercer sector hemos visto que hay menos oportunidades para ellas en el marco de NextGen entonces en programas pues por ejemplo Erasmus Plus es cierto que por nuestra experiencia Horizonte Europa es más complicado también es verdad que concede muchos más millones para un proyecto pero Erasmus por ejemplo es una buena oportunidad y además mucho foco en tercer sector así que yo pienso que es una buena oportunidad también creo que lo importante si enfocamos sobre todo en lo que preguntas para una entidad más pequeñita un inicio yo creo que al final todas estas grandes convocatorias de pues Horizonte etcétera son convocatorias bastante más tediosas más complicadas que tal vez requieran un poquito más de experiencia en el campo de redacción y gestión de este tipo de fondos y sí que es verdad que pues tal vez pues sí una Erasmus Plus o Fondo Social Europeo son convocatorias más sencillitas que se puede empezar con pues mayor brevedad medios páginas es algún consorcio más pequeño no hace falta entre grandes consorcios de 30 40 miembros y sobre todo en lo que es el management la dirección o el manejo del dinero pues bueno a lo mejor un horizon estamos hablando de 5 10 15 millones de euros que pues bueno hace falta mucho trabajo para manejarlos y a lo mejor pues un Fondo Social Europeo un Erasmus Plus hablamos de convocatorias más sencillitas de un millón de euros entre todos incluso menor entonces realmente para empezar que en el ámbito de fundación o entidad social yo creo que recomendamos sobre todo Erasmus Plus y Fondo Social Europeo Muchísimas gracias hay una pregunta de Gemma que dice ¿la formación es para socios de voluntaria? No si no es así ¿qué coste tiene? ¿qué invocatoria no precisa de un consorcio? entonces la primera pregunta es si la formación es solo para socios de voluntaria y si y si no es así ¿qué coste tiene? o sea entiendo que para los socios son 500 euros para los no socios ¿qué coste tendría? pues si no recuerdo mal son 600 650 creo que son 650 para los que no son socios de voluntaria vale o sea que para todos vosotros es un importe de 500 euros ya digo tendremos también expertos que participan en estos webinars de este curso y ya digo vais a conocer en estas 5 o 6 semanas de manera mucho más profunda todas estas oportunidades como también crear vuestra estrategia para acceder a estos fondos al final poner en práctica de verdad y ver vale esta es la teoría ¿no? pero yo ¿cómo puedo hacer para acceder? pues eso es lo que vais a aprender también con este curso en cuanto a las convocatorias y el consorcio GEMA te cuesta una norma genérica no te lo tomes como una norma general porque va a tener mucho incluso de la propia convocatoria en general las convocatorias que no precisan de consorcio suelen ser de los programas de gestión compartida por ejemplo FEDER Fondo Social Europeo requieren menos consorcio normalmente las Next Generation normalmente también suelen ser bastante individuales aunque hay algunas que sí que pueden presentar consorcio pero para entidad social fundación ESAL tercer sector en general yo creo que estamos hablando sobre todo de los fondos estructurales FEDER Fondo Social FEMPA sí creo que estas son las mejores para no requerir un consorcio muchísimas gracias Ana ¿querías preguntar? sí quería preguntar algo o sea es que los fondos europeos siempre es como la cosa que no nos llegamos a meter bueno nosotros tenemos bastante presencia en Erasmus Plus pero en K1 sí en voluntariados y en proyectos pequeños sí que hemos hecho algún K2 y tal entonces por un lado estaríamos muy interesados en presentar un proyecto para junio de la convocatoria de Erasmus Plus que creo es el 3 de junio que cierra o algo así o sea que básicamente para desarrollar una estrategia estáis proponiendo el curso ¿no? y aquí como personal nuestro ¿creéis que con el curso alguien que no ha participado en el desarrollo de proyectos europeos les sirve suficientemente como para ponerse a ello o necesitamos poner a alguien que ya ha hecho desarrollo de proyectos europeos? esto es una pregunta luego tengo otra sí o sea básicamente es la estrategia ¿no? para desarrollar una estrategia o sea ¿cómo hacemos exactamente? ¿no? ponemos a alguien en el curso efectivamente para ver todo y ver el perfil de la persona que no tengo ahora mismo un perfil de alguien que haya desarrollado proyectos europeos esa es mi cosa ¿no? solamente de voluntariado y la segunda pregunta es efectivamente si podemos combinar que nos hagáis de consultores para proyectos inmediatos y luego y luego poder desarrollar la estrategia a través del curso vale pues mira si queréis os puedo enseñar el programa del curso que os comentaba que empieza ahora el lunes para que veáis un poco que y contestando Ana a tu pregunta de quién es el perfil ¿no? que mejor debe de escribirse en el curso por supuesto si tenéis experiencia muchísimo mejor pero si no la idea está pensada partir un poco desde cero es decir voy a compartir un segundito es como su propio nombre indica es una iniciación ¿no? a los fondos europeos no hace falta tener experiencia evidentemente pues si la tiene pues muchísimo mejor pero bueno para que veáis que partimos desde algo muy básico como qué es NextGen qué es el marco financiero va a haber un webinar donde lo vamos a explicar toda esta primera parte que ha comentado Luis por supuesto la vamos a extender habrá un ejercicio práctico para diseñar tu idea o sea el perfil europeo tu idea de proyecto luego por ejemplo en este módulo 2 ya sabiendo el contexto vamos a trabajar en algunos programas que más os puedan interesar pues por aquí por ejemplo vemos el Fondo Social Europeo Plus que os hemos comentado el Fondo Europeo de Desarrollo Regional el FEDER vamos a trabajar ya no el NextGen sino el Plan de Recuperación en España Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia es decir vamos a trabajar cosas muy 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 concretas para vosotros y no necesariamente tienes que tener experiencia es cierto que como digo lo remarco cuanto más pues mejor pero no necesariamente Ana y bueno para que veas pues partimos un contexto aquí trabajamos ya fondos programas más concretos vamos a tener también la intervención de un experto que nos va a comentar cómo se tramitan ayudas y subvenciones la ley general de subvenciones más concretamente en el área 3 vamos también a trabajar está más enfocada en estos programas europeos directos para fundaciones pues ya veis dejamos de lado algunos que os comentaba que a lo mejor pues no tienen tanto tanta relación para vosotros pues por ejemplo Europa Digital pero trabajamos el AEWI Live Erasmus Plus Horizonte Europa el programa Cerca y Justicia y esta es un poco la metodología a seguir en estas semanas hay un caso práctico aquí tenéis un calendario hay un caso práctico cuestionarios también para evaluaros así que bueno es un poco iniciación pero bueno pues está abierto para todo tipo de públicos Ana vale la inscripción ¿la inscripción es por persona o por organización Benedetta? pues una organización para vosotros claro una organización tiene que registrarse una persona de todos modos la EF es quien lleva todo el tema de las matriculaciones lo digo porque si entráis aquí que si queréis lo puedo poner por el chat ahora lo colgaré para que tengáis el enlace directo si vais aquí a matriculación contactéis directamente con la EF vale que es quien en colaboración con ellos impartimos el curso entonces ellos son quienes hacen las matriculaciones y quienes están llevando todo el proceso entonces es en este entorno que donde debéis hacer la matriculación de momento lo que tenemos es una persona por entidad por organización pero de todos modos yo insto a que le preguntéis a la EF y igual pues bueno sí que os podéis inscribir más personas por entidad muchas gracias vale no sé si hay más preguntas voy a poner por el chat el enlace por si os apetece indagar un poquito más gracias Sudana así que también lo compartimos luego por email estupendo gracias si no hay más preguntas la verdad que Luis Sudana daros las gracias o sea yo creo que nos habéis ofrecido una oportunidad increíble de aprender sobre estos fondos y que nos abren a su vez un horizonte no quiero copiar el término pero sí que muchísimas oportunidades de mejorar y la mejora como siempre digo en nuestro caso es tener más impacto social que es lo importante entonces muchísimas gracias de verdad por vuestra ayuda compartiré todos vuestros datos de contacto con los interesados y espero que gracias a estos input y esta sobre todo yo creo que también un poco ganas que nos habéis transmitidos podamos todos disfrutar de estos fondos que están a nuestra disposición y que tenemos que utilizar como ciudadanos europeos y creo que están aquí para eso y que nos permitan mejorar digamos en nuestro trabajo así que muchísimas gracias a los dos muchas gracias también a Ensonia que nos ha dedicado estos recursos y bueno y a seguir con ello muchas gracias a todos muchísimas gracias a ti por toda la coordinación y bueno a todos y a todas por participar espero que os haya sido muy útil y tenéis nuestros contactos para que nos escribáis en cualquier momento ¡Gracias! Gracias por ver el video.